¿Qué sensación se quedan con esta? Dentro de todo, tranquilos por el esfuerzo que hemos hecho. Tenemos nuestra revancha en nuestra casa, de local, con nuestra gente y ya estamos pensando en eso. El 1-0 remontable. Creo que la llave está abierta, yo creo que nosotros hay que hacer nuestro trabajo en nuestra casa, ahora toca recuperarnos, llegar a descansar, a comer bien, al otro día entrenar y pensar en la vuelta nada más. ¿Cómo estabas en posición adelantada? No voy a hablar de los árbitros, no queda nada, está hecho y ya está, punto. Nosotros vamos a pensar en darle vuelta a esto de local. Alianza ha venido atrás todo el año y eso es lo que estamos haciendo de nuevo, venimos de atrás con un gol en contra y no, queda que jugar en casa. ¿Cuál fue lo más duro de la tarde? ¿Cuál fue, digamos, qué fue lo más complicado de esta tarde? Sabemos que Miguel es un gran rival, eso no queda duda, es uno de los que ha sido participante de la Copa Sudamericana y el respeto para el equipo, para sus jugadores, ¿no? Para mí, como equipo, es muy difícil. Sumado a la altura, es un plus que ellos tienen que es importante. Lograron la diferencia, que es mínima, pero que es diferencia, ¿no? Ahora a nosotros nos queda solo enfocarnos en nuestra casa, hacer lo mejor posible. Uno de los resultados que acompañó y que el día sábado también va a estar, porque está viviendo ese matuto, lo quería, no un mensaje. Desde ya agradecerles por el apoyo, no solo hoy día y no solo el sábado, en todo el año, ¿no? No nos abandonó, no nos ha abandonado y creo que no nos abandonará en esta final que tenemos todos juntos, ¿no? ¿El recuerdo para Jordi Vilches en el autogol? Total, eso creo que es una pregunta, disculpame, no absurda de tu parte, pero se entiende, pero total, no solo a Jordi, a todos. ¿Por cómo salió? Salió muy apenado, por eso te preguntaba. Yo creo que el que menos saldría en una final, como se ha dado el partido, dentro de todo un partido muy luchado, muy bueno, creo que dentro de todo, cada uno con sus argumentos, se entiende, es entendible por Jordi, por lo que es para nosotros, como equipo, como familia que somos, para lo que es para Alianza Lima, se entiende que cualquiera saldría golpeado, ¿no? ¿Y los resultados manejables aquí en la equipa también era perder por la mínima? No pensábamos perder. Discúlpame, si tú me hablas de perder, yo creo que yo no pierdo, no me gusta perder ni cuando juego con mi hijito a Play, entonces no está en mi cabeza perder. Sabíamos que iba a ser un gran rival, es un gran rival, sabía que iba a ser un partido difícil y nada, se dio así el resultado, y es lo que queda, nosotros ya estamos mentalizados en el sábado. ¿Qué habrá que mejorar o potenciar en el sábado para que sean campeones? Que en nosotros, que en Chicho y en nosotros hacer una autocrítica, cada uno personal y después grupal como equipo que somos. En Matuta hay que salir con todo, ¿no? En Matuta hay que salir con todo, ¿no? ¿Hoy faltó algo, Diego? Eso queda, como te vuelvo a repetir, en nosotros, ¿no? Entonces no te puedo ahondar más en el tema. En Matuta hay que salir con todo, ¿no? Como siempre lo hemos hecho, como siempre lo hemos hecho, en Matuta hay que salir con todo, hay que estar, ¿no? Vamos a estar con nuestra gente, con nuestra familia, vamos a estar todos, entonces lo amerita, lo amerita la situación, lo amerita el estadio, lo amerita que estamos con nuestra familia, con nuestra gente, con nuestra hinchada, y sobre todo porque es una final. ¿Cómo te ves en el pitazo final del sábado, Dice Mierda? Dios quiera campeón. Dios quiera y el resultado sea favorable para nosotros, ¿no? Pero, como te vuelvo a repetir, tenemos un gran rival al frente y hay que mantenerle el respeto que merece. Gracias, buenas tardes, cuídense.